¡Buenos días amigos de Forjando Pasos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a explicar, les voy a anunciar, en caso de que usted no sepa y no viva en Jamaica y quiera viajar a Jamaica, cuáles son los nuevos protocolos COVID que se empezaron a implementar a partir del 1 de marzo. Entonces, en el vídeo de hoy les voy a estar comentando todas las nuevas regulaciones, todos los permisos, todo lo que usted tiene que hacer y lo que ya no tiene que hacer para venir a Jamaica a pasarse una temporada, a venir de turismo, a pasear, a lo que usted desea. Estas son las cosas que usted tiene que saber que se empezaron a implementar a partir del 1 de marzo. Bueno, lo primero que usted debe saber es que ya no tiene que llenar el Travel Authorization, el permiso de entrada a Jamaica. Es decir, anteriormente usted tenía que entrar a la web JankoV19, que les voy a estar dejando el link por algún lugar. Usted tenía que entrar allí y sacar un permiso de que usted venía a Jamaica y dar ciertos detalles y de informaciones al gobierno. Y todo esto le tomaba quizás unos minutos, unas horas para darle permiso, para darle autorización. Si usted no venía con esto a Jamaica, no lo dejaban entrar. Bueno, pero felizmente a partir del 1 de marzo ya esto se suspendió. Es decir, ya usted para venir a Jamaica no va a necesitar traer una autorización de permiso para poder entrar. Esto ya fue suspendido. Con respecto a los toques de queda, es decir, el curfew ya hemos ido avanzando en los horarios. Ahora el nuevo toque de queda, el nuevo curfew es desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es decir, hemos ido aumentando la hora. Tenemos más tiempo ahora mismo. Estas medidas o estas nuevas regulaciones que les estoy diciendo, las anunció en su página oficial, las anunció en una conferencia el primer ministro de Jamaica, el señor Andrew Holness. No son medidas que yo estoy inventando. Usted puede verificar toda esta información. Yo voy a tratar de dejarle toda la información también en las descripciones. Y por algunos laditos de esto van a estar viendo las fotos oficiales que salieron de todas estas medidas, que no son medidas mías inventadas. Así que usted puede confiar porque esto ha sido sacado porque el primer ministro lo anunció. Así que es algo oficial. No tengan miedo de que yo les voy a estar diciendo algo y de que no va a ser así. Lo que yo les estoy diciendo acá fue anunciado por el primer ministro. Ahora, relacionado a los eventos, las bodas, los funerales, todo este tipo de fiestas populares. Y actividades que uno puede hacer el máximo de personas que puede haber en todos estos lugares 100 personas que antes eran 50, fueron 15, fueron 10. Pero hoy es 100 personas. Es decir, usted no puede exceder el máximo de 100 personas, pero está permitido hasta el día de hoy que 100 personas pueden estar en una fiesta que usted haga, en un evento, en un funeral. O en cualquiera de estos eventos. Entonces, en el caso para los viajeros, para las personas que van a visitar a Jamaica, todavía se les pide un test negativo con 3 días de antelación mínimo, 3 días de antelación de este COVID negativo. Y no se les está como que sugiriendo cuarentena. Solo como que usted mismo se ponga unos 5 días, se separe de grupos, que espere como que unos 5 días, ¿no? En su casa, con sus comodidades, con sus cosas. No es que el gobierno los va a llevar para ninguna institución ni nada. Usted solo como que se va a, como decimos, como que alejar. Como que usted va a hacer su propia cuarentena de unos 5 días, mínimo, máximo, ¿no? Para que usted, luego usted pueda, pues, hacer todo lo que usted desea hacer y disfrutar. Pero no es algo como que obligado. Entonces, solo en el caso de que salga positivo, que usted haya entre y usted salga positivo, entonces que le requieren hacer una cuarentena. Que también usted va a hacer esta cuarentena en su casa, alejado de las personas y eso. Pero no es que lo van a llevar a un lugar acá, lo van a alejar, lo van, no. Todo esto lo va a hacer usted mismo, pero solo en caso de que sea positivo. Entonces, yo creo, todas estas medidas son hasta el día 17 de marzo. Entonces, creo que es bueno para usted saber, en caso de que usted vaya a visitar Jamaica, cuáles son los nuevos protocolos COVID. Y, pues, cuán flexibles son o no. Acá en Jamaica son bastante flexibles. La situación del coronavirus, creo yo, a mi entender, que han mejorado bastante, pero tampoco podemos como que dejarlo así, demasiado relajado. Porque no sabemos en qué momento nos podemos complicar o si los casos pueden incrementar o no. Pero creo que en Jamaica están bien controlados. Entonces, estas son las medidas que creo que usted debería tener en cuenta. Todas son efectivas hasta el día 17. Me imagino que luego del día 17 vuelvan a cambiar. Esperemos que sea, pues, mejor. Que ya nos aumenten más el horario del curfio y que las cosas sigan mejorando. Para ver, pues, si salimos de esta pandemia. Pero bueno, estos son los protocolos COVID que espero que a ustedes les sean interesantes y les haya ayudado. Que son las nuevas medidas, las recientes, 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 que usted necesita saber para poder entrar a Jamaica. Así que, chao y hasta un nuevo video. ¡Gracias!